bien buenos días con todos en este nuevo tutorial te enseñaré a vender tus criptomonedas si aún no has adquirido tus primeras cripto al final te dejaré un vídeo de cómo hacerlo y cómo funciona el trading básico pero ahora nos enfocaremos en cerrar el círculo y vender tus criptomonedas para recibir los dólares a tu cuenta bancaria e incluso puedes comisionar a través de la plataforma de Binance P2P y listo para empezar vamos a revisar en nuestra billetera spot y asegurarnos que tenemos USDT, USDT disponible en nuestro portafolio de inversiones luego vamos a trading y nos ubicamos en cuentas P2P y en esta opción lo que vamos a seleccionar es primero la opción de vender y luego en fiat escribimos USD o USD y podemos filtrar en la parte de pago con el banco que queremos recibir el dinero en mi caso escribiré banco pichincha selecciono y me sale la lista de los compradores que necesitan cripto y yo en cambio necesito los dólares a mi cuenta bancaria entonces busco el que tenga una buena cantidad de órdenes completadas y los montos máximos y mínimos que me acepte en la venta en este caso este usuario tiene el 97.24% completado y tiene 1447 órdenes le pongo en vender USDT me da aquí algunas indicaciones y yo puedo escribir directamente cuántas criptomonedas yo quiero venderles siempre les recomiendo leer todas las indicaciones que escribe el comprador y luego que están seguros de la comisión que les paga yo escribo cuánto quiero vender y recibo en este caso 15 dólares extras pero antes yo tengo que agregar un método de pago entonces le doy aquí en agregar escribo el banco el nombre del banco y lleno todos los datos de mi cuenta bancaria donde recibiré el dinero por la venta de mis criptomonedas le doy en confirmar ingreso el código de verificación que si ustedes tienen activado sólo SMS les llegará un mensaje de texto pero en mi caso yo tengo google autenticator se agrega el nuevo método de pago y ya estamos listos para volver a nuestra cuenta p2p y el mismo proceso me salió balance insuficiente pero esto es porque antes yo debía pasar saldo a mi cuenta p2p entonces pongo aquí en balance p2p de USDT a mi cuenta de Binance p2p ya que agregué saldo a mi cuenta p2p vuelvo a trading vender en este caso voy a vender todo que tengo mil 1 USDT disponibles y recibiré mil 16 dólares con 3 centavos ya que estoy seguro del valor que quiero vender le pongo en vender USDT pago realizado con éxito y aquí le puedo escribir que me envíe la captura del comprobante de pago y que apenas yo reciba el dinero en mi cuenta bancaria yo le liberaré los USDT o los USDT aquí tengan mucho cuidado ustedes tienen que asegurarse de que su transacción en su cuenta bancaria esté en saldo disponible esté confirmada porque por ejemplo hay un método estafa que usan que ustedes les depositan cheques sin fondos y en su historial de cuenta bancaria les aparece en saldo contable pero cuando el banco verifique después de un día o en la tarde verifique que esa cuenta no tiene fondos disponibles a través de un cheque ese saldo contable no pasará nunca a saldo disponible para que lo puedan usar así que mucho cuidado con eso por eso es mejor sólo aceptar transferencia bancaria y en esa transferencia bancaria asegurarse de que ustedes tengan el monto recibido pero en saldo disponible incluso si tienen incluso si tienen dudas pueden llamar a la operadora de su banco y decirle si ustedes tienen saldo disponible y se y si esa transacción que les acaban de hacer ya no se reversará en teoría no se debería reversar por ningún motivo pero ustedes pueden asegurarse de ese modo para que una vez que hayan obtenido el dinero ustedes puedan hacer la liberación con más confianza por experiencia yo les puedo mencionar que si ustedes seleccionan un vendedor que ya está verificado con esa estrella que les indique anteriormente y que ven que el número de órdenes es grande y tiene el mayor porcentaje completado pues ya es un poco más confiable hacer dicha compra así que ahora sólo nos queda esperar de recibir y verificar el pago y como pueden ver yo aquí ya acabo de recibir mi pago de mil 16 dólares con tres centavos están en saldo disponible en mi cuenta bancaria banco pichincha el vendedor también me acaba de enviar la foto yo verifico y procedo a confirmar la liberación reviso nuevamente que esté en saldo disponible y confirmo la liberación de ese activo escribo el código de verificación sms o el de google autenticator que si les recomiendo que agreguen google autenticator a la seguridad de su cuenta de binance y he completado la orden yo le he transferido los mil usdt y él me ha transferido a mi cuenta bancaria los mil 16 dólares de eeuu de norteamérica y con eso yo simplemente ya he vendido mis criptomonedas que las he adquirido a partir de una ganancia que tuve en shiva si no conocen lo que es shiva es una shitcoin así que les dejaré este vídeo también al final en las tarjetas mírenlo si quieren un poco especular con monedas muy baratas pero que luego con un leve movimiento de mercado pueden ganar mucho dinero eso ha sido todo espero que les haya servido y si quieren seguir viendo más trucos tutoriales sobre criptomonedas sobre finanzas sobre tecnología suscríbanse a este canal y gracias por quedarse hasta este punto del vídeo que tengan un excelente día